La Maira Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río, el suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas En la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La lairá La lairá La lairá Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un cuerpo de una estrella Mira bien alrededor Y verán las cosas buenas En la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!